El Cuya Reino Tenemos los granos tiernos para hacer la siembra Tenemos que sembrar frutos buenos para que nos den frutos buenos Tenemos que primero empezar con el deshierve El deshierve es uno de los fundamentos principales para que la planta pueda crecer y pueda fortalecer El segundo es hacer el saume Como le conocen en muchos lugares el saume es para que la tierra sea movida y sea para poder sembrar En más facilidad las papas, las habas, el choco El tercer paso es hacer la limpieza La limpieza tenemos que hacer para que nos brinde un buen fruto Unas buenas papas, unos buenos maíces, unas buenas habas El tercer paso es hacer la siembra entre todos, compañeros, familiares Tenemos que hacer una coordinación, una siembra entre todos El tercer paso es hacer la comida La comida tenemos que comer en un rincón Y los restos de las comidas como el hueso del cuye Es más, en la comida el cuye La gallina tenemos que dejar sembrando en la mitad de toda la papa Para que siga reproduciendo más la papa Las fiestas de la mujer Es la fiesta donde la mujer se celebra la fertilidad Las mujeres son las protagonistas de la cuya Ellas son las que en cada año van a las comunidades a ofender las frutas, flores, vegetales y verduras Como agradecimiento a la Pachamama por sus grandes cosechas de frutos Los Raimi son los tiempos de las cuatro festividades más importantes de la cultura andina Estas fechas coinciden con los solsticios y equinoccios Celebrando la vida y la salud de la naturaleza La luna es el único satélite de la tierra Que a través de los tiempos ha sido observado por todos los seres humanos Se han establecido calendarios en base a ella Y es considerada una deidad importante En su homenaje se realiza el Kiyaraymi El Kiyaraymi es la festividad de agradecimiento a la diosa luna La tierra, la mujer y la fertilidad También conocido como Koyaraymi En honor a Koya, que era hermana del Inca Ya que él representaba al sol y ella a la luna Esta celebración se lleva a cabo la última semana del mes de septiembre de cada año Como un rito de integración del ser humano con la naturaleza De las comunidades entre sí y de éstas con sus dioses El Kiyaraymi es una de las celebraciones sagradas y componente fundamental en la cosmovisión de los pueblos de los Andes Para vivir en armonía con el todo, saludar a sus dioses y celebrar la vida Los Raimis son legados muy importantes de nuestras raíces y de nuestra cultura Recordémoslos y vivámoslos al máximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!